Bienvenidos a este video fan nostálgico acá con el Sofino, ya tenemos uno de los casos que por respeto no queremos comentarlos acá, tenemos a Rubín que tiene problemitas en la piel pero estamos 100% seguros de que ella si se va a curar con la ayuda del canal, con la ayuda de los suscriptores que queremos agradecer profundamente gracias por la gasolina que nos mandaron doña Margarita, gracias y a los que aportaron también, muchas gracias por todo, esto no hubiese sido posible sin la ayuda de todos ustedes, ahhh ahhh, gracias gracias ahí está venga señor, y que tal como ha estado Rubín, cuéntenos que ha pasado después de que nos fuimos mira que siempre le han estado saliendo en la cabeza y en las piernas le han salido más ampollas y ahora le digo que las como que las sábanas así muy calientes son las que le nada y nosotros nosotros desde hace rato pues venimos haciendo como el ahorro por un carrito consideramos que es necesario lo que cargamos el día de hoy es prestado gracias a un suscriptor también, verdad yo me comprometería tal vez venir unas dos veces por mes cuando ya tenga si usted lo quiere ahorita le mandaron un poquito de ayuda para la medicina y con la ayuda que le mandaron de Estados Unidos y sé que es muy bueno porque la persona que lo mandó tiene un caso similar solo que ella ya tiene una vida normal pues un día ya le curó tal vez sí ya siempre así ya se ve mucho mejor entonces podemos buscar un especialista allá en la ciudad capital de Guatemala cuando ven a estudiar a Katy yo puedo venir por ella y ahí tomó tú te tardaste todo el día ajá como Katy iba a ir a estudiar a la ciudad capital en lo que la paso dejando y ahí vengo a traerla a usted y la llevamos bueno una u otra manera tenemos que como se llama como curar a Rubí verdad queremos comprometernos con usted y esto es la ayuda gracias a los suscriptores verdad vamos hoy le mandaron una bonita cantidad de dinero que es para tal vez comida y medicina muchas gracias más que todo la medicina para Rubí mucha gente se compadeció vení Rubí Rubí hay mucha gente pasame un solo hay mucha gente Rubí mi papá no tengas miedo hay mucha gente que te quiere muchísimo la cajita que está allá es una cajita que te va a ayudar a sanar las heridas todo aquí te va a sanar ajá te va a sanar que no te de miedo ajá a ti te da vergüenza quitarte la gorrita verdad te da pena que no te de pena que si quieres te la puedes quitar y hay muchas niñas que te viven y dicen ay que bonita Rubí y el otro lado también y el otro lado también ahí está está bien le salió como una bolita ¿verdad? ajá y en todo el cuerpo estaba así oye otra vez de los solo aquí en las piernas y en los brazos y dos que demanecieron así en el estómago sí pues y sus manos quiero ver tus manos solo tus manos ahí está saca tu suelta ahí está ay que bonita hermano ay ella te reíste ella es bien blanquita sí es bien blanquita ajá bueno cuando la llevemos te llevemos a la ciudad capital te va a pasar a ir a McDonald's ahorita están dando ¿qué están dando? este está dando un muñequito así ¿no quiere? y es verde si hay verde bueno solo así le gusta ¿cómo? solo sí y solo solo así de donde el cuaderno lo dejé ya ¿no viste hoy? no aquí está solo así le gusta bueno paso a paso quiero mencionar a todas no sé si a las chicas quieren regalar algo yo creo que Pariuli es la primera vez que mira a su hija sí es la primera vez que la veo y me impacta bastante porque a pesar de que es una niña y trata de la manera de levantarse todo lo que le estoy viendo es algo nuevo para mí sinceramente y ahí sí que estoy como madre y me mira bastante vamos que dicen que las madres están con los hijos en todo momento y ánimo primeramente Dios vamos a poder ganar esta batalla con Rubí ¿verdad? y es que es una niña y pues yo creo que lleva muchas ventajas para poder sanarse y poder ser como como sus hermanitos o primitos ¿verdad? sí sin esconderse ya con sus libritos ni nada ¿verdad? sí bueno entonces miren en este caso quiero agradecer también a a Julissa a Marisela a Katy a Chamoy así como confían en mí yo quiero que confíen en mis integrantes todo el dinero me lo mandan o sea me lo dan a mí y después yo se los distribuyo quiero agradecer a todas las personas quienes lo mandaron para la gasolina las cantidades que voy a mencionar ahorita son cantidades libres que ellos por orden desde los suscriptores se los vamos a dar a ellos pero la gasolina pues ya lo quitamos o sea no lo quitamos porque yo quería incluso no todos fueron como dos o tres de ahí la Margarita fue la que más mandó para gasolina entonces muchas gracias aquí tengo tengo más por aquí así como así como en orden en que recibí las ayudas quiero agradecer a María se comunicó con Marisela ella mandó una cantidad de yo creo que se unió si todo lo tengo unido bueno dame aquí mi amor dame ahí cuatrocientos quetzales como la dueña del piso ahí gracias doña María si quieres lo recibes gracias a María ella recibió una cantidad de cuatrocientos quetzales de allá a Estados Unidos uno dos tres cuatro ahí está eso también se comunicó conmigo y se comunicó y se comunicó con Katy Amilcar ah sí Amilcar quieres decir algo amor Amilcar no no bueno Amilcar muchas gracias mandó setecientos a él porque le mandó también para gasolina gracias Amilcar aquí está don Amilcar le mandó setecientos que tal uno dos tres cuatro cinco seis siete muchas gracias yo le bendiga siempre donde quiera que no le dependiste de tu trabajo siempre donde quiera que ellos estén bueno Anónimo también se comunicó con Katy ¿qué te dijo mi amor? no te dijo que hicieras nombre ¿verdad? no no entonces bueno Anónimo mandó setecientos quetzales aquí un billete de doscientos doscientos trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos y setecientos ahí está y también a Fidencio gracias él se comunicó conmigo por vía Facebook él le mandó mil cuatrocientos quetzales gracias a cada Fidencio por la gran ayuda que tú que tú que usted nos da ¿verdad? entonces mil cuatrocientos aquí van dos billetes de doscientos serían cuatrocientos quinientos seiscientos setecientos ochocientos nuevecientos uy nuevecientos mil mil cien mil doscientos mil trescientos y mil cuatrocientos Fidencio muchas gracias les agradecemos mucho que Dios descubra su camino nos sienta donde quiera que anden les echan muchas bendiciones y a todos ustedes les agradezco mucho también gracias está bien también quiero agradecer acá a la a doña Telma solo le voy a decir doña Telma verdad ella mandó perdí la lista a doña Telma mandó trescientos que sales para rubir con mucho cariño miren aquí hay cien doscientos trescientos ahí doña Telma ahí mera super chiva también anónima es una mujer creo que se comunicó con Marisela si es una suscriptora anónima verdad ella mandó una cantidad de cuatrocientos ochenta y dos que sales aquí hay miren uno dos tres cuatro cuatro cinco no cuatrocientos uno dos tres aquí un billete de cincuenta cuatrocientos cincuenta y tres billetes de a diez cuatrocientos ochenta y cuatrocientos ochenta y dos que sales ahí está también quiero agradecer acá a Eddie González muchas gracias Eddie yo creo que es si Eddie González así está en Facebook como setecientos trece que sales muchas gracias ay hasta lo engrapé ahí está para que como a veces no quiero que se pierda ningún dinero si engrapado así le vamos a hacer a los chismosos a la para de engrapado porque ya no hable si es que hay gente que con nada uno se calla la boca que me licen una calculadora por ahí papá entonces Eddie González muchas gracias setecientos trece quetzales aquí va cien doscientos trescientos cuatrocientos quinientos un billete de a doscientos setecientos serían ahí y diez estamos tres quetzales por aquí bueno saber que se me hicieron ahorita lo voy a reponer no tengan pena bueno entonces sume va a sumar tu humor cuatrocientos más setecientos más setecientos más mil cuatrocientos más trescientos más cuatrocientos ochenta y dos cuatrocientos ochenta y dos más setecientos trece ochocientos trece cuatro mil seiscientos y noventa y cinco bueno entonces esta cantidad de cuatro mil seiscientos noventa y cinco quiero agradecer a toda la gente aquí hay cuatro mil seiscientos noventa y cinco para Rubí gracias muchas gracias a todos muchas gracias a todos por su salud por su padre por la ayuda que Dios lo bendiga eso bueno gracias les agradezco mucho y que Dios les ha hecho muchas bendiciones a usted por verlo puede ser nuestro camino y que donde quiera que ande Diosito me los cuide siempre casi se me olvida yo aquí tengo dos y casi vaya que usted me comentó hay gente acá de su lugar tal vez no aquí pero aquí cerca que mira los videos también vamos a ver donde está acá está José José Orante él mandó una cantidad de doscientos que sales para Rubí también pero entonces que sería más de cinco mil cinco mil cien si fue no como cuatro mil ocho cuatro mil ochocientos por ahí aquí hay doscientos gracias José Orante acá tu mamá ya me dio los doscientos muchas gracias si Dios te bendiga muchas gracias muchas gracias muchas gracias si entonces usted se llama como espero y le den un buen uso al dinero ahora todo eso para que Rubí se vaya curando su medicina su cremita ahí hay buena medicina y después te vamos a llevar a Huaca ahí hay buenos especialistas ya verás no quiere decir con nosotros así me es el domingo porque como el día no vengo tan aburrido que sepa se fue con mi cuñada solo si tres años que se me la dan hasta arriba si el domingo sí le voy a decir a mi papá que me gusta campero ella viene que es sola ella si solo solo porque quiere quieres comer pollo campero nena igual una alita le va a salir aquí una alita por allá y la pechuga por delante y la alita por allá ahí está no sé si entonces señor gracias a usted por recibirnos también y hacerle la invitación si alguien quiere llegar a Rubín nosotros con gusto podemos venir a dejar la ayuda vamos a venir claro que sí y espero que ustedes se metan acá al proceso también de recuperación de Rubín no sé si Juli quiere agregar algo Marisela y Katy yo con esto me despido bendiciones si están acá los chicos es porque también vienen a conocer acuario y ayudar que es nuestro principal objetivo Pimpocho se despide ustedes si ustedes quieren hacernos un envío con gusto puede comunicarse con cualquiera de nosotros nos vemos un fuerte beso para todos eso la verdad si hay alguien más que quiera unirse a esta preciosa causa de Rubín nosotros estaremos ahí escuchando sus llamadas sus mensajes ya que sabemos que es una lucha constante y es una gran bendición poder apoyar sabemos que Dios no me queda con nada con algo poco pues yo se lo voy a multiplicar que Dios me los bendiga donde quiera que ustedes encuentren eso así es y muchas gracias a todas las personas que se hicieron presentes en esta ocasión para apoyar a Rubín pues solo les dejamos dicho que esta no es la última vez que vamos a estar aquí sino que primeramente Dios vamos a seguir y pues vamos a seguir traiendo muchas sorpresas a Rubín entonces gracias por este apoyo y gracias por nunca abandonar eso Maricera primeramente darle muchísimas gracias a Dios que Él es el primero que está ante nosotros y también a todas las personas que se unieron a apoyar a Rubín y solo quiero decirles que si hay más personas que desean apoyarla pues nosotros con mucho gusto estaremos de nuevo y acá nosotros firmes siempre apoyando a Rubín y este yo muy feliz porque regresamos con las manos llenas para ella estar muy feliz y que Dios me los bendiga eso bueno con este video nos despedimos nosotros y nos vemos hasta la próxima nos vemos Adiós.